Y residentes en el Distrito Nacional aseguran que se observa el patrullaje policial por sus sectores, aunque prefieren que se tomen otras medidas para garantizar la seguridad ciudadana. Esto pese a que un equipo de NCDN no visualizó gran cantidad de efectivos policiales en las calles. Ayacena nos amplía. Durante un recorrido de más de cuatro horas realizado por nuestro equipo de NCDN, se comprobó poca presencia policial en los sectores de Villajuana, Villaconsuelo, Villa Francisca y Villa María. Esto pese a que hace una semana fue lanzado otro operativo de patrullaje por la Policía Nacional. Mientras que los residentes en esa zona aseguran que sí hay presencia policial, pero en horarios de la tarde y noche. Malísimo, me atraco cada rato. Ahí mismo, a la rato, a la motorecha. ¿Qué pasa? ¿No están dando un sondeo cómodo ahora? Digamos, ellos pasan, pero principalmente los fines de semana, como domingo, es así. En estos días vinieron unos motoristas y se llevaron como 10 celulares. Bueno, yo vivo ahí en Villa María, el lado donde hay un cuartel, pero no se ven por el barrio, frecuentando, ¿sabes? Se ven poco en la calle. Estos moradores del Distrito Nacional también proponen otros planes a la policía para abatir la delincuencia. Hay que hacer primero esto, como se hacía antes, espionaje en los barrios para después agarrar a los delincuentes. Porque los delincuentes ven a la patrulla y se enconden y salen después de que ellos pasan. La situación de este país no es que la policía pase o deje de pasar. ¿Tú sabes cuál es? Que deben de recoger todos los motores que hay en el país. Ponerlo en un lugar, pero todo, nada más déjalo de los amés. Y después que recojan todos los motores, depurarlo y entregarlo a la persona, depurado. Otro de los actores que se observó sin presencia de agentes del orden fue en La Esperilla, lugar donde hace tan solo semanas unas niñas y damas fueron asaltadas en horas del día tras salir de su vehículo. Daia Sena, NCDN.